No, no trajiste la Mari No, me traje mi camisa de Bob Marley Y era para ir a los hippies Ah, no Es que estamos yendo a los hippies, pa Es que ahí mismo es Es que ahí pasamos Venga, vos Yo voy a hacerle otra vez para descenderse Yo voy a hacerle otra vez para descenderse Ahí es un churrito, ya listo Arriba ya, sin nervios Arriba ya Me cayó, Kiko, tengan cuidado también Ok Vichazar, aprendan a subirse sola Sí, vichazar, que pena Serán independientes, hombre No, no Es que aprendan a ser independientes Dejale chuga, dejala Es que Así, cabal, como la ves Mira la gente Mira la gente No, pero bueno, no subió Así como la Camila Vení un solo 4 por 4 Uy, Dios mío Tienen que ser independientes Las bichas, mismo Ya, dejate vos, ya Ya, pareja Ya, mucha paz, cabal No soy pareja de nada Sí Que no, mucho color Así, como la Norma Es como la Sarka, ve Así, cabal Un solo salto Ay, no Ay, no Mal, 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 malísimo Ay, no Qué pena Vivo, pura vieja Te subí, chugar Es que lleva otra No, jodas, chugar Qué pena Vamos a ver Que anda escalera Espérate, pey Ay ¿Cómo estamos? Gusto a verlo Gracias, gracias Arriba, arriba, arriba Hoy sí andamos todos La Angie la única que quedó Diga, pa Diga, niña Diga, niña ¿Cómo dice? Hay unos que faltaron, ¿no? ¿Oh? Hay unos que faltaron Solo la Angie Como otros ya son nuevos Andan nuevos Y los demás ya se fueron ¿Ah, sí? Sí, la Alejandra Daisy La Mona La Diana ¿Vieron? Varios han ido, sí ¿Y eso? Sí Cosas Planes que tienen Ya cambian de rumbo Pero ya Estamos poblados De nuevo Chicas, ¿no? ¿Va también o no? ¿Va? Va también ¿Va? Atrás, por favor Chicas 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 Atrás Atrás Dejemos los asientos Que están aquí Lito Ya no hay Bien, ahí hay espacio Ya no hay Chicas, por favor Chicas, por favor Chicas, ¿para atrás? Para atrás Dejemos los asientos Aquí Para atrás, para atrás Está muy pesadito Para atrás, para atrás Necesitamos el motor Allá afuera Eso, eso, eso Para atrás, para atrás Para atrás 3 y 2 3 y 2 Ya, ya, ya Ahorita vamos Ya, ya, ya 3 y 2 ¿Cómo lo damos ahí? Good, good El ancianito El ancianito fue a ahogar De veras, el ancianito El ancianito fue a ahogar El ancianito Doble por sí Doble, doble No, triple Triple, Miguel Triple, triple Triple, 3, 3, 3, 3 Dejemos el ejército El ancianito fue a ahogar Allá, el ancianito fue a ahogar Atrás Intentos Atrás Atrás Vámonos Todos Si Pidemos el ancianito Vámonos Más mire mire porque los viejitos a veces se ahogan va si 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 no vamos a tener uno asfixiado paul andrea como te sientes es mas fácil que se ahoga tranquila es normal julio feliz contenta preparada para lo que se viene esperate tengo algo que preguntar ay no a mi no usted no quería grabar no 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 quería grabar permiso yo quiero ver tu cara mi cara? a ver a mi cara ya me la esta viendo pero dale al otro lado dame like ajá que feo te vas a tirar si o no? si yo si vas con valentia si o no? si si tener los ovarios bien puestos si o no? si me llega si y vos andrea ay no ay no uy yo voy a vomitar va a vomitar no sea bayuco muéntenos por si nos caemos todo bien ya si ahorita si si ya cuanto dura todo bien que miedo bicho Casey la Casey como se siente usted? vos Casey? vas con valentia a tirarte si obvio 100% 100% no vamos a llorar ya ves lo que lloran es lo que le va a pasar si y usted usted como se siente? mire yo la veo afligida camila usted me dijo mire me dijo la camila que ella iba con todo de una me dijo ojalá 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 no lo haga ojalá no lo haga no para nada si 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 la Casey la Casey dice que va como preocupada yo la veo preocupada vos como la ves? la ya no la veo ajá si si porque usted no me deja grabar a gusto miren que bonito bicho miren que bonito bicho para que tengas la vista de allá para que bien bonito así deja de criticar bicho no me ha metido bicho que pasa? y que pasa? usted como se siente paterna? muy ansioso feliz le hace así gallina y gallina bien ah va a varias ahorita si por gallina porque no hay una tirón y usted no va a agarrar ahí Felipe ahí cuando nos salva vidas no hay nuevo ah pues nos ahogamos ya Henry otro quien? nos ahogamos ya no si no va a pey se ahogan ustedes si nos ahogamos yo a quien le tengo pey a pey a pey si pey nos va a dejar morir el día de ahora es que ahorita no puede allá nos hubiera dicho que es que ellos han lesionado aquí no aquí no es permitido aquí abajo aquí uno solo tiene que salir aquí mira o sea abajo hay como peña para que están saltados aquí para arriba entonces pey no puede entrar ahí a nadar porque si no como entra va entonces ustedes solo tienen que traer esta es la lama la que es el lago ajá una ligosa mire ese como no podía nadar mira para acá solo ajá que chido se ve que fuera bonito que lo hubieran volcado aquí la vuelta es un submarino es un barco es un barco es un carro cuando se hundió era el atención es que es un avión está un obras es un avión pero ahora aquí está fuera el barco vuela ese es una tilapia grande no, es una ruta grande pero ya está negrando como la Wendy ah chido, el mojo veré que dice que la Wendy tiene mojo vos tenes mojo oiga el diablo que lleva miedo que lleva miedo dice el diablo que nunca te has tirado de ahí no diablo sabes que me llega a mi de esta lanchona que? que lleva sombra ajá eso es bonito que lleva sombra vamos en sombra vale la pena tal vez me voy una vez para mamá si no dejan pero ah que si cuando veníamos aquí fíjate que yo cuando fui al lago de este de hilo pango ajá el lago de hilo pango entonces el día que fui me subí a una lancha y en medio de la lancha me puse a bailar porque fuimos a una isla entonces cuando fuimos a dar la vuelta me puse a a bailar y vas a ver y van pasando un montón de bichos en una lancha y todos van a decir ee 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 y yo van a bailar y a usted le gusta 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 a quien le vamos a preguntar del techo aquí arriba estos bayuncos a donde vienen con razón todos están equilibrados aquí nos trasladan a otra lancha de verdad y después nos trasladan a otra o sea tipo como cuando uno va a San Miguel que uno se sube en otros buses como agarra un montón de buses el termómetro feliz huracán que chido algún día va a tener una lancha yo y le voy a poner la más bonita pues nadie se va a subir y va a ser la entrada VIP solo va a entrar gente de cachero con agua chile incluida ajá y con agua chile con camaroncitos ahí que rico con un menú de ceviche que rico te voy a contar un viajando una subjetora en Los Cabos ella pagó un yate solo para nosotros un yate abajo había cama que chido yo atrás en la cobra pescando que chido que chido de comida de todo yo me levantaba a comer a churrasquear también vallantes se acuerda que nos subimos acá que chido que chido no se muevan no se muevan así como vas y vayas estatua vamos a ver tu tina como el saca van a ver remodelos rompe 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 hay con miedo esta hija es chulada lo único que hay con miedo a esto es que salgamos volando y el aquí que chivo de mira aquí el es potente miren que fuéramos aquí que no te muevas a ese caso con miedo como no, ponle la mano para pasarlo con miedo miren me dice primero que vas con miedo como a creer que nunca nunca ha ido a la para creer que viven en la laja y